Ministro de Obras Públicas nos dejó engañados, que dijo que esta calle era una realidad y nos ha mentido. Volvémoslo a lo de siempre. Esta es una de muchas opiniones de afectados por el deterioro de la calle que de Carrizal de San Simón conduce a San Antonio en San Miguel, luego de que el MOP paralizara el proyecto aproximadamente en el mes de abril, por lo que el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, mediante una visita que recientemente hizo al Departamento de Morazán, aprovechó para hablar sobre este tema. En el caso del Carrizal hacia San Antonio del Mosco, pues nosotros en este momento estamos trabajando para que se puedan continuar con todo este proyecto de infraestructura que va a mejorar la conectividad de la familia. En este momento, de hecho, hay trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que están mejorando la vía principalmente por el invierno, que hay tramos que ya se había colocado la base, incluso la subbase, y que estamos conformándolo y mejorándolo para que pueda ser transitable esa vía. En este proyecto, el ministro anunció que se pavimentará un kilómetro más de lo estipulado anteriormente. De hecho, uno de los tramos no estaba diseñado dentro del proyecto, ni estaba contemplado en el financiamiento que se tenía, pero el presidente nos solicitó que hiciéramos una obra completa, porque así tiene que ser siempre, hacer las cosas bien. Entonces, en este momento hemos incorporado también un kilómetro adicional, que es el que se va a ejecutar, y todo el diseño de ingeniería de la carretera, pues, incorpora una serie de obras de drenaje. Al principio incorporaba un imprimado prácticamente de doble capa, y que nosotros no vamos a hacer solo un imprimado, sino que vamos a colocar mezclas bálticas. Mencionó que en un aproximado de un mes y medio, se terminarán los trabajos necesarios para luego iniciar con la pavimentación. El mejoramiento de todo el sistema de drenaje, que ya va incluido, y que en este momento ya lo finalizamos, y que esperaríamos que en un plazo no mayor de 45 días, nosotros ya estemos realizando todos los trabajos necesarios para poder comenzar, incluso hasta pavimentar, la carretera que conduce desde el Carrizal a San Antonio del Mosco. Ahora no es como antes, que los engañaban, que les decían mentiras a las familias. Nosotros hemos llegado para cumplirlos, y vamos a hacer esa obra que es sumamente importante para miles de familias que viven en el sector del Carrizal, y que también en San Antonio del Mosco, que es una ruta importante entre San Miguel y Morazán. Entonces, muy pronto vamos a empezar con esta, a terminar esta obra, para poder beneficiar a todas las familias de Morazán. Mientras se espera el inicio de la pavimentación de esta carretera, hace unas semanas, la población de San Simón y Villa San Antonio, se unieron para mejorar los tramos más deteriorados, para así garantizar la transitabilidad vial. Camarógrafo Johnny García, edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.